Bueno, como ustedes saben, nosotros estamos ya en el proceso electoral, luego de la convocatoria, el Pleno del Consejo Nacional Electoral estableció algunas normas que van encaminadas a desarrollar los procesos internos de cada una de las organizaciones políticas, es por eso que se está desarrollando el proceso de democracia interna, el proceso de alianzas, y hasta el día 13 de junio tendremos la inscripción de las candidaturas asambleístas provinciales, porque en cada una de las, dependiendo de cada una de las circunscripciones donde se presenten, se presentarán las candidaturas, en este caso como son nivel provincial, tendrán que presentar sus candidaturas aquí en la relación provincial electoral de Manaví. Hasta el momento actual nosotros en este campo tenemos 15 solicitudes de democracia interna por parte de las organizaciones políticas, de las cuales tres han desistido de hacer, sean estas por que van a participar en alianzas a nivel nacional, y es decir que se están conformando las alianzas y creo que el tablero político tendremos a partir del 13 de junio, que será el día del cierre de la inscripción de candidaturas. El cierre de la inscripción de candidaturas se va a desarrollar hasta las 11 horas y 59 de ese día, las instalaciones de nuestra delegación estarán abiertas y prestaremos los servicios necesarios para que los sujetos políticos puedan presentar sus candidaturas adecuadamente. Así como también se estableció el hecho fundamental la semana anterior de designar a la nueva Junta Provincial Electoral de Manaví, ya está conformada, el día de ayer eligieron a sus autoridades en ese sentido, y ellos serán quienes estén en el campo jurisdiccional en lo cuanto en inscripción de candidaturas, como el proceso de escrutinio a nivel general en la sesión permanente, serán los encargados y la delegación provincial electoral de Manaví estará estableciendo el plano administrativo. La Junta Provincial Electoral de Manaví está conformada por la abogada Tamara Sofía Montes de Oca, la señora Yuseli Moscoso Caicedo, el abogado Tayron Javier Mesa, la ingeniera Alejandra Elizabeth Ostaiza y el ingeniero Homero Ulloa, son los cinco vocales respectivamente, dos personas se han incorporado en este caso como parte de vocales en ese sentido, y ellos, como les digo, serán los encargados fundamentales de desarrollar el proceso de inscripción de candidaturas. De lo que tengo entendido, el día de ayer se designaron tanto al presidente y vicepresidente y quien va a dirigir la Junta Provincial Electoral de Manaví será la abogada Tamara Sofía Montes de Oca y su vicepresidente es el abogado Tayron Javier Mesa.